Están cambiando los parámetros para medir si tenemos bienestar en México, en nuestra sociedad. Y como tengo otros datos, puedo decirles que hay bienestar. Puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y hay bienestar. Y a mí no me importan mucho, porque, repito, crecer puede significar que haya más dinero en unas cuantas manos. Pero, en el periodo neoliberal, ni siquiera hubo crecimiento, pero lo poco que hubo de crecimiento se acumuló en unas cuantas manos. Ayer hablaba yo con Paco Ignacio Taibo y me decía que los mercados de libro que ponen en los pueblos pobres están vendiendo libros. Están comprando la gente. Entonces, sí va a haber crecimiento. Bueno, por eso, precisamente, ayer integramos el gabinete para fomentar el crecimiento económico.